Vamos a por el capítulo 5, vamos a ello. Hacia las 8 de la noche la luz empezó a disminuir. Los altavoces de la torre del edificio del club de Stock Pouches anunciaron con voz atenorada más aguda de lo normal en el hombre, el cierre de los campos de golf. Lenina y Henry abandonaron su partida y se dirigieron hacia el club. De las instalaciones del Trust de secreciones internas y externas, llegaban los mugidos de los millares de animales que proporcionaban, con sus hormonas y su leche, la materia prima necesaria para la gran factoría de Farham Royal. Un incesante zumbido de helicópteros llenaba el aire teñido de luz crepuscular. Cada dos minutos y medio, un timbre y unos silbidos anunciaban la marcha de uno de los trenes monorraíles ligeros que llevaban a los jugadores de golf de casta inferior de vuelta a la metrópoli. Lenina y Henry subieron a su aparato y despegaron. A 250 metros de altura, Henry redujo las revoluciones de la hélice y permanecieron suspendidos durante uno o dos minutos sobre el paisaje que iba disipándose. El bosque de Burham Beaches se extendía como una gran laguna de oscuridad hacia la brillante ribera del firmamento occidental. Escarlatas en el horizonte, los restos de la puesta de sol palidecían, pasando por el color anaranjado, amarillo más arriba y finalmente verde pálido, acuoso. Hacia el norte, más allá y por encima de los árboles, la fábrica de secreciones internas y externas resplandecía con un orgulloso brillo eléctrico que procedía de todas las ventanas de sus veinte plantas. Saliendo de la bóveda de cristal, un tren iluminado se lanzó al exterior. Siguiendo su rumbo sudeste a través de la oscura llanura, sus miradas fueron atraídas por los majestuosos edificios del crematorio de Slug. Con vistas a la seguridad de los aviones que circulaban de noche, sus cuatro altas chimeneas aparecían totalmente iluminadas y coronadas con señales de peligro pintadas en color rojo. Eran un excelente mojón. —¿Por qué las chimeneas tienen esa especie de balcones alrededor? —preguntó Lelina. —¿Recuperación del fósforo? —explicó Henry telegráficamente. En su camino ascendente por la chimenea, los gases pasan por cuatro tratamientos distintos. El P2O5, antes se perdía cada vez que había una cremación. Actualmente se recupera más del 98% del mismo. Más de kilo y medio por cada cadáver de adulto. En total, casi 400 toneladas de fósforo anuales. ¡Sólo en Inglaterra! Henry hablaba con orgullo, gozando de aquel triunfo como si hubiese sido suyo propio. —Es estupendo pensar que podemos seguir siendo socialmente útiles aún después de muertos. Que ayudamos al crecimiento de las plantas. Mientras tanto, Lelina había apartado la mirada y ahora la dirigía perpendicularmente a la estación del monorraíl. —Sí, es estupendo. —Con vino. Pero resulta curioso que los alfas y betas no hagan crecer más las plantas que esos asquerosos gammas, deltas y epsilones de aquí. —Todos los hombres son físico-químicamente iguales —dijo Henry sentenciosamente. —Además, hasta los epsilones ejecutan servicios indispensables. —Hasta los epsilones. Lenina recordó súbitamente una ocasión en que, siendo todavía una niña, en la escuela, se había despertado en plena noche y se había dado cuenta, por primera vez, del susurro que acosaba todos sus sueños. Volvió a ver el rayo de la luna, la hilera de camitas blancas. Oyó de nuevo la voz suave, suave, que decía... Las palabras seguían presentes, no olvidadas, inolvidables después de tantas repeticiones nocturnas. —Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los epsilones son útiles. No podríamos pasar sin los epsilones. Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Lenina recordaba su primera impresión de temor y de sorpresa. Sus reflexiones durante media hora de desvelo. Y después, bajo la influencia de aquellas repeticiones interminables, la gradual sedación de la mente, la suave aproximación del sueño. —Supongo que a los epsilones no les importa ser epsilones —dijo en voz alta. —Claro que no. Es imposible. Ellos no saben en qué consiste ser otra cosa. A nosotros sí nos importaría, naturalmente. Pero nosotros fuimos condicionados de otra manera. Además, partimos de una herencia diferente. —Me alegro de no ser una epsilón —dijo Lenina, con acento de gran convicción. —Y si fueses una epsilón —dijo Henry—, tu condicionamiento te induciría a alegrarte igualmente de no ser una beta o una alfa. Puso en marcha la hélice delantera y dirigió el aparato hacia Londres. Detrás de ellos, a Poniente, los tonos escarlata y enaranjado casi estaban totalmente marchitos. Una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo. Cuando volaban por encima del crematorio, el aparato saltó hacia arriba, impulsado por la columna de aire caliente que surgía de las chimeneas, para volver a bajar bruscamente cuando penetró en la corriente de aire frío inmediata. —¡Maravillosa montaña rusa! —exclamó Lenina riendo complacida. Pero el tono de Henry, por un momento, fue casi melancólico. —¿Sabes en qué consiste esta montaña rusa? —dijo. —Es un ser humano que desaparece definitivamente. —Esto era ese chorro de aire caliente. Sería curioso saber quién había sido, si hombre o mujer, alfa o épsilon. Suspiró, y después, con voz decididamente alegre, concluyó. —En todo caso, de una cosa podemos estar seguros. Fuese quien fuese, fue feliz en vida. —¡Todo el mundo es feliz, actualmente! —Sí, ahora todo el mundo es feliz —repitió Lenina como un eco. Habían oído repetir estas mismas palabras 150 veces cada noche durante 12 años. Después de aterrizar en la azotea de la casa de apartamentos de Henry, de 40 plantas, en Westminster, pasaron directamente al comedor. En él, en alegre y ruidosa compañía, dieron cuenta de una cena excelente. Con el café sirvieron soma. Lenina tomó dos tabletas de medio gramo, y Henry, tres. A las nueve y veinte cruzaron la calle en dirección al recién inaugurado cabaret de la abadía de Westminster. Era una noche casi sin nubes, sin luna ni estrellas. Pero, afortunadamente, Lenina y Henry no se dieron cuenta de este hecho más bien deprimente. Los anuncios luminosos, en efecto, impedían la visión de las tinieblas exteriores. Calvin y Staubes y sus 16 saxofonistas. En la fachada de la nueva abadía, Las letras gigantescas destellaban acogedoramente. El mejor órgano de colores y perfumes. Toda la música sintética más reciente. Entraron. El aire parecía cálido y casi irrespirable, a fuerza de olor de ámbar gris y madera de sándalo. En el techo abovedado del vestíbulo, El órgano de color había pintado momentáneamente una puesta de sol tropical. Los 16 saxofonistas tocaban una vieja canción de éxito. No hay en el mundo un frasco como mi querido Frasquito. Cuatrocientas parejas bailaban un five-step sobre el suelo brillante, pulido. Lenina y Henry se sumaron pronto a los que bailaban. Los saxofones maullaban como gatos melódicos bajo la luna. Gemían en tonos agudos, atenorados, como en plena agonía. Con gran riqueza de sones armónicos, su trémulo coro ascendía hacia un clímax, cada vez más alto, más fuerte, hasta que al final, con un gesto de la mano, el director daba suelta a la última nota estruendosa de música etérea y borraba la existencia a los 16 músicos, meramente humanos. Un trueno en la bemol mayor. Luego, seguía una de turgesencia gradual del sonido y de la luz. Un diminuendo que se deslizaba poco a poco, en cuartos de tono, bajando, bajando, hasta llegar a un acorde dominante susurrado débilmente, que persistía. Mientras los ritmos de 5 por 4 seguían sosteniendo el pulso, por debajo, cargando los segundos ensombrecidos por una intensa expectación. Y, al fin, la expectación llegó a su término. Se produjo un amanecer explosivo, y, simultáneamente, los 16 rompieron a cantar. Frasco mío, siempre te he deseado. Frasco mío, porque fui decantado. El cielo es azul dentro de ti, y reina siempre el buen tiempo, porque no hay en el mundo ningún frasco que a mi querido frasco pueda compararse. Pero mientras seguían el ritmo, junto con las otras 400 parejas, alrededor de la pista de la abadía de Westminster, Lenina y Henry bailaban ya en otro mundo. El mundo cálido, abigarrado, infinitamente agradable, de las vacaciones del Soma. ¡Cuán amables, guapos y divertidos eran todos! ¡Frasco mío, siempre te he deseado! Pero Lenina y Henry tenían ya lo que deseaban. En aquel preciso momento se hallaban dentro del frasco, a salvo, en su interior, gozando del buen tiempo y del cielo perennemente azul. Y cuando, exhaustos, los 16 dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir las últimas creaciones en blues malthusianos lentos, Lenina y Henry hubieran podido ser dos embriones mellizos que girasen juntos entre las olas de un océano embotellado de sucedáneo de la sangre. ¡Buenas noches, queridos amigos! ¡Buenas noches, queridos amigos! Los altavoces velaban sus órdenes bajo una cortesía campechana y musical. ¡Buenas noches, queridos amigos! Obedientemente, con todos los demás, Lenina y Henry salieron del edificio. Las deprimentes estrellas habían avanzado un buen trecho en su ruta celeste. Pero aunque el muro aislante de los anuncios luminosos se había desintegrado ya en gran parte, los dos jóvenes conservaron su feliz ignorancia de la noche. Ingerida media hora antes del cierre, aquella segunda dosis de Soma había levantado un muro impenetrable entre el mundo real y sus mentes. Metidos en su frasco ideal, cruzaron la calle, igualmente enfrascados, subieron en el ascensor al cuarto de Henry, en la planta número 28. Y, a pesar de seguir enfrascada y de aquel segundo gramo de Soma, Lenina no se olvidó de tomar las precauciones anticoncepcionales reglamentarias. Años de hipnopedia intensiva y, de los doce años a los dieciséis, ejercicios malthusianos tres veces por semana. Habían llegado a hacer tales precauciones casi automáticas e inevitables como el parpadeo. Esto me recuerda, dijo al salir del cuarto de baño, que Fanny Crowney quiere saber dónde encontraste esa cartuchera de sucedáneo de cuero verde que me regalaste. Un jueves sí y otro no. Bernard tenía su día de servicio y solidaridad. Después de cenar temprano en el Afroitaeum, del cual Helmott había sido elegido miembro de acuerdo con la regla segunda, se despidió de su amigo y, llamando un taxi en la azotea, ordenó al conductor que volara hacia la cantoría comunal de Fortson. El aparato ascendió unos 200 metros, luego puso rumbo hacia el este y, al dar la vuelta, apareció ante los ojos de Bernard, gigantesca y hermosa, la cantoría. ¡Maldita sea! ¡Llegó tarde! exclamó Bernard para sí cuando echó una ojeada al Big Henry, el reloj de la cantoría. Y, en efecto, mientras pagaba el importe de la carrera, el Big Henry dio la hora. Fort cantó una inmensa voz de bajo a través de las trompetas de oro. Fort, 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 nueve veces. Bernard se dirigió corriendo hacia el ascensor. El gran auditorium para las celebraciones del Día de Fort y otros cantos comunitarios masivos se hallaba en la parte más baja del edificio. Encima de esta sala enorme se hallaban cien en cada planta las siete mil salas utilizadas por los grupos de solidaridad para sus servicios bisemanales. Bernard bajó al piso treinta y tres. Avanzó apresuradamente por el pasillo y se detuvo vacilando un instante ante la puerta de la sala número tres mil doscientos diez. Después, tomando una decisión, abrió la puerta y entró. Gracias a Fort no era el último. Tres sillas de las doce dispuestas en torno a una mesa circular permanecían desocupadas. Bernard se deslizó hasta la más cercana procurando llamar la atención lo menos posible y disponiéndose a mostrar un ceño fruncido a los que llegarían después. Volviéndose hacia él, la muchacha sentada a su izquierda le preguntó ¿A qué has jugado esta tarde? ¿A obstáculos o electromagnético? Bernard la miró. ¡Fort! Era Morgana Rothschild y sonrojándose tuvo que reconocer que no había jugado ni a lo uno ni a lo otro. Morgana le miró asombrada y siguió un penoso silencio. Después, intencionadamente, se volvió de espaldas y se dirigió al hombre sentado a su derecha de aspecto más deportivo. Buen principio para un servicio de solidaridad pensó Bernard compungido y previó que volvería a fracasar en sus intentos de comunión con sus compañeros. Si al menos se hubiese concedido tiempo para echar una ojeada a los reunidos en lugar de deslizarse hasta la silla más próxima hubiera podido sentarse entre Fifi Bradlock y Joanna Diesel y en lugar de hacerlo así había tenido que sentarse precisamente al lado de Morgana Morgana Ford aquellas cejas negras de la muchacha o aquella ceja mejor porque las dos se unían encima de la nariz Ford y a su derecha estaba Clara Detherding cierto que las cejas de Clara no se unían en una sola pero realmente era demasiado neumática en tanto que Fifi y Joanna estaban muy bien regordetas rubias no demasiado altas y aquel patán de Tom Kabaguchi había tenido la suerte de poder sentarse entre ellas la última en llegar fue Sarojini Angels llega usted tarde dijo el presidente del grupo con severidad que no vuelva a ocurrir el presidente se levantó hizo la señal de la T y poniendo en marcha la música sintética dio suelta al suave incansable redoblar de los tambores y al coro de instrumentos casi viento y super cuerda que repetía con estridencia una y otra vez la breve e inevitablemente pegadiza melodía del primer himno de solidaridad una y otra vez y no era ya el oído el que captaba el ritmo sino el diafragma el quejido y estridor de aquellas armonías repetidas obsesionaba no ya la mente sino las suspirantes entrañas de compasión el presidente hizo otra vez la señal de la T y se sentó el servicio había empezado las tabletas de soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa la copa del amor llena de soma en forma de helado de fresa pasó de mano en mano con la fórmula bebo por a mi aniquilación luego con el acompañamiento de la orquesta sintética se cantó el primer himno de solidaridad Ford somos doce haz de nosotros uno solo como gotas en el río social haz que corramos juntos rápidos como tu brillante carraca doce estrofas suspirantes después la copa del amor pasó de mano en mano por segunda vez ahora la fórmula era bebo por ser el más grande todos bebieron la música sonaba incansable los tambores redoblaron el clamor y el estridor de las armonías se convertían en una obsesión en las entrañas fundidas cantaron el segundo himno de solidaridad ven oh ser más grande amigo social a aniquilar a los doce en uno deseamos morir porque cuando morimos nuestra vida más grande apenas ha empezado otras doce estrofas a la sazón el soma empezaba ya a producir efectos los ojos brillaban las mejillas ardían la luz interior de la benevolencia universal asomaba todos los rostros en forma de sonrisas felices amistosas hasta bernard se sentía un poco conmovido cuando morgana rothsheil se volvió y le dirigió una sonrisa radiante él hizo lo posible por corresponderle pero la ceja aquella ceja negra única ay seguía existiendo bernard no podía ignorarla no podía por mucho que se esforzara su emoción su fusión con los demás no había llegado lo bastante lejos tal vez si hubiese estado sentado entre fifi y joanna por tercera vez la copa del amor hizo la ronda bebo por la inminencia de su advenimiento dijo morgana rothsheil a quien casualmente había correspondido iniciar el rito circular su voz sonó fuerte llena de exultación bebió y pasó la copa a bernard bebo por la inminencia de su advenimiento repitió este en un sincero intento de sentir que el advenimiento era inminente pero la ceja única seguía obsesionándole y el advenimiento en lo que a él se refería estaba terriblemente lejano bebió y pasó la copa a clara de terdin volveré a fracasar se dijo estoy seguro pero siguió haciendo todo lo posible por mostrar una sonrisa radiante la copa del amor había dado ya la vuelta levantando la mano el presidente dio una señal el coro rompió a cantar el tercer himno de solidaridad no sientes como llega el ser más grande alégrate y al alegrarte muere fúndete en la música de los tambores porque yo soy tú y tú eres yo a cada nuevo verso aumentaba en intensidad la excitación de las voces el presidente alargó la mano y de pronto una voz una voz fuerte y grave más musical que cualquier otra voz meramente humana más rica más cálida más vibrante de amor de deseo y de compasión una voz maravillosa misteriosa sobrenatural habló desde un punto situado por encima de sus cabezas lentamente muy lentamente dijo oh fort 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 en una escala que descendía y disminuía gradualmente una sensación de calor irradió estremecedora desde el plexo solar hasta a todos los miembros de cada uno de los cuerpos de los oyentes las lágrimas asomaron en sus ojos sus corazones sus entrañas parecían moverse en su interior como dotados de vida propia fort se fundían fort se disolvían después en otro tono súbitamente provocando un sobresalto la voz trompeteó escuchad escuchad todos escucharon tras una pausa la voz bajó hasta convertirse en un susurro pero un susurro en cierto modo más penetrante que el grito más estentorio los pies del ser más grande prosiguió la voz el susurro casi expiró los pies del ser más grande están en la escalera y volvió a hacerse el silencio y la expectación momentáneamente relajada volvió a hacerse tensa cada vez más tensa casi hasta el punto de desgarramiento los pies del ser más grande oh sí los oían oían sus pisadas bajando suavemente la escalera acercándose progresivamente por la invisible escalera los pies del ser más grande y de pronto se alcanzó el punto de desgarramiento con los ojos y los labios abiertos morgana rothschild saltó sobre sus pies lo oigo gritó lo oigo viene chilló sarjoini angels sí viene lo oigo fifi bradlock y tom kabaguchi se levantaron oh 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 exclamó joanna viene exclamó jim bokanovsky el presidente se inclinó hacia adelante y pulsando un botón soltó un delirio de cimba los instrumentos de metal una fiebre de tantanes oh ya viene chilló clara deterdin ay y fue como si la degollaran comprendiendo que le tocaba el turno de hacer algo bernard también se levantó de un salto y gritó lo oigo ya viene pero no era verdad no había oído nada y no creía que llegara nadie nadie a pesar de la música a pesar de la exaltación creciente pero agitó los brazos y chilló como el mejor de ellos y cuando los demás empezaron a sacudirse a herir el suelo con los pies y arrastrarlos los imitó debidamente empezaron a bailar en círculo formando una procesión cada uno con las manos en las caderas del bailarín que le precedía vueltas y más vueltas gritando al unísono llevando el ritmo de la música con los pies y dando palmadas en las nalgas que estaban delante de ellos doce pares de manos palmeando como una sola doce traseros resonando como uno solo doce como uno solo doce como uno solo lo oigo lo oigo venir la música aceleró su ritmo los pies golpeaban más deprisa y las palmadas rítmicas se sucedían con más velocidad y de pronto una voz de bajo sintético soltó como un trueno las palabras que anunciaban la próxima unión y la consumación final de la solidaridad el advenimiento del doce en uno la encarnación del ser más grande orgía porfía cantaba mientras los tantanes seguían con su febril tabaleo orgía porfía fort y diversión besad a las chicas y hacedlas uno los chicos a la una con las chicas en paz la orgía porfía libertad os da orgía porfía los bailarines recogieron el estribillo litúrgico orgía porfía fort y diversión besad a las chicas y hacedlas uno y mientras cantaban las luces empezaron a oscurecerse lentamente y al tiempo que cedía su intensidad se hacían más cálidas más ricas más rojas hasta que al fin bailaban a la escarlata luz crepuscular de un almacén de embriones orgía porfía en las tinieblas fetales color de sangre los bailarines siguieron circulando un rato llevando el ritmo infatigable con pies y manos orgía porfía después el círculo osciló se rompió y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban en círculos concéntricos la mesa y sus sillas planetarias orgía porfía tiernamente la grave voz arrullaba y zureaba y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese benévola por encima de los bailarines ahora en posición supina o prona se hallaban de pie en la azotea el big henry acababa de dar las once la noche era pacible y cálida fue maravilloso ¿verdad? dijo fifi bradlock ¿verdad que fue maravilloso? miró a bernard con expresión de éxtasis pero de un éxtasis en el cual no había vestigios de agitación o excitación porque estar excitado es estar todavía insatisfecho ¿no te pareció maravilloso? insistió mirando fijamente a la cara de bernard con aquellos ojos que lucían con un brillo sobrenatural oh sí lo encontré maravilloso mintió bernard y desvió la mirada la visión de aquel rostro transfigurado era a la vez una acusación y un irónico recordatorio de su propio aislamiento bernard se sentía ahora tan desdichadamente aislado como cuando había empezado el servicio más aislado a causa de su vaciedad no llenada de su saciedad mortal separado y fuera de la armonía en tanto que los otros se fundían en el ser más grande maravilloso de verdad repitió pero no podía dejar de pensar en la ceja de morgana y bueno aquí he terminado el capítulo 5 con la ceja de morgana vaya capítulo paranoico raro verdad con esta especie de secta todos drogados ahí cantando vaya rayada esto es como una secta totalmente y con las drogas vamos las drogas legales del estado para tener a la gente ahí contenta entre comillas vaya tela y por cierto supongo que esa tal Rothschild también no sé si será de la familia esta rica de los Rothschild supongo que sí entiendo yo que sí supongo que sí y bueno espero que no se haya traumatizado demasiado este capítulo raro y muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero haberme ganado tu me gusta y suscripción si aún no estás suscrito y nos veremos en el capítulo 6 hasta luego y nos vemos en el capítulo 6 y nos vemos en el capítulo 6